Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme y costarlo Estoy arrepentido y me da la distracción Será que yo viviré, no es que espero vivir en los cartones O será cuestión de soler que sigamos separados Quisiera encerrarme por mil noches, por mil años Si yo sí sabré que nada de vos, no me dejé de verlo Y nada me dejaba, no me dejé de verlo Es un infierno, es de ti que te dejó de ser Quisiera encontrarte algún día en mi camino No es que sigo atado al recuerdo que me olvidé Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o dolores, es que no importa, da lo mismo No es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo Cada vez que estás cerca de mí, no me dejé de verlo Es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo Cada vez que estás cerca de mí, no me dejé de verlo No es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo No es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo No es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo No es que sigo sin saber nada de vos, no me dejé de verlo Que se desborda, donde mueren las promesas Ya no me pidas que me amaré Si no haces tu total estresa Oh, no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca No olvides que nos quedaba Esa noche que te fuiste Y que apresa la mano sobre la luz Y cada día que se mueran Otra vez son las extrañas Y cada día que se mueran 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!